¡Suscríbete al canal! Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último, eso que has pasado por alto. ¡Ponte al día! Mister Ucume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21.30 a 22.30 hora española. ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando. ¡Ven y ponte al día! 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 ¡Ven y ponte al día!